Hola, muy buenas tardes. La temida fecha ha llegado ya. Hoy es 15 de enero de 1991, el día en que expira el ultimátum de la ONU a Irak para que abandone Kuwait. En caso contrario, la fuerza multinacional estacionada en la zona del Golfo, y en particular Estados Unidos, tendrá las manos libres para una intervención bélica. Pero, por razones geográficas, el inicio de la cuenta atrás tiene varias horas, según los distintos países. Cuando estos relojes marquen las horas que están viendo, las seis de la mañana en España, las ocho en Irak y Kuwait, y la medianoche en Nueva York, será el pistoletazo de salida a una situación bélica que solo podría cortarse, queremos decir, si prosperan los últimos intentos diplomáticos para evitar el mal peor, la guerra. Ahora todos estamos pendientes de todo, incluso de si la meteorología favorece o no un ataque en la zona del Golfo. Nuestro habitual Meteosat nos dice cómo está el tiempo en la zona del conflicto. Las nubes que ahora están cubriendo toda la zona tienden a desplazarse hacia el este, es decir, que en las próximas horas los cielos de Irak y su entorno estarán despejados. Mientras tanto, en nuestro país se ha vuelto a reunir esta mañana el minigabinete de crisis, presidido por Felipe González, para analizar el conflicto. Y poco después, el ministro de Asuntos Exteriores español, Francisco Fernández Ordóñez, se ha entrevistado con los embajadores árabes en España. De todo esto les hablaremos dentro de un instante, después de los titulares de otras noticias. Hola, muy buenas tardes. La temida fecha ha llegado ya. Hoy es 15 de enero de 1991, el día en que expira el ultimátum de la ONU a Irak para que abandone Kuwait. En caso contrario, la fuerza multinacional estacionada en la zona del Golfo, y en particular Estados Unidos, tendrá las manos libres para una intervención bélica. Pero, por razones geográficas, el inicio de la cuenta atrás tiene varias horas, según los distintos países. Cuando estos relojes marquen las horas que están viendo, las 6 de la mañana en España, las 8 en Irak y Kuwait, y la medianoche en Nueva York, será el pistoletazo de salida a una situación bélica que solo podría cortarse, queremos decir, si prosperan los últimos intentos diplomáticos para evitar el mal peor, la guerra. Ahora todos estamos pendientes de todo, incluso de si la meteorología favorece o no un ataque en la zona del Golfo. La crisis de la sociedad también se manifiesta en el carrito de la compra. Desde el pasado viernes, el temor al estallido de la guerra ha llevado a algunos andaluces a llenar irracionalmente de sus despensas. Un hecho que ya ha tenido sus consecuencias. En numerosos supermercados, las ventas de productos no perecederos los ha llevado a hacer un verdadero agosto. Los lógicos efectos de una posible guerra no se han hecho esperar. La psicosis de das abastecimiento llenó durante todo el día de ayer y hoy un buen número de supermercados. Y es que muchos andaluces se acuerdan todavía de la época del hambre, mientras que los más jóvenes prefieren tomárselo con tranquilidad. No, que va, aquí no llega. Yo no los quiero ni pensar porque tengo nietos que pueden entrar, pero tengo pánico. Lo cierto es que productos no perecederos como legumbres, arroz, aceite o azúcar se agotaron en un gran número de establecimientos andaluces, mientras que la gran mayoría confesaban no comprar más de lo habitual, aunque sí notaron la falta. He notado que falta el azúcar. Se lo están llevando todas las cosas, no sé lo que vamos a hacer los demás. Ayer y hoy, bastantes pedidos de dos carros. Una psicosis que solo puede producir una consecuencia, una mayor demanda con la consecuente subida de precios, cosa que aprovecharían unos pocos para vaciar sus almacenes. La economía mundial tiene ahora mismo mecanismos y recursos para salir adelante en el supuesto en que hubiera una crisis económica importante. Ya lo han oído. Con las despesas llenas de arroz y azúcar solo podremos hacer una cosa, coger un empacho de arroz con leche cuando la situación se tranquilice. Son las consecuencias justificadas o no del miedo a la guerra. Una posibilidad que se ha ido convirtiendo en amenaza real desde aquella noche del 2 de agosto en la que el mundo se despertó sobresaltado. En solo tres horas, 16 divisiones del ejército iraquí invadieron Kuwait. Los escasos 20.000 soldados kuwaitíes no pudieron hacer absolutamente nada. Cinco meses después, la guerra del petróleo está a punto de estallar. Esta es la cronología de una crisis que ha conmocionado al mundo. Era medianoche. 100.000 soldados iraquíes invaden Kuwait en apenas tres horas. El emir al-Sabat huye a Arabia. Saddam Hussein se apodera de la quinta parte del petróleo de todo el mundo. La ONU decreta el embargo comercial, militar y financiero contra Irak. Yemen y Cuba se abstienen. Saddam Hussein anuncia la anexión total e irreversible de Kuwait que convertiría en su 19ª provincia. Estados Unidos inicia entonces la operación Escudo del Desierto. Saddam Hussein utiliza a los ciudadanos occidentales como escudos humanos, mientras miles de refugiados colapsan los campos jordanos. Pero la Alianza Internacional se consolida en la cumbre de Helsinki. Bush y Gorbachev hacen fuerza común contra el invasor. El incidente más grave de la crisis. Tropas iraquíes asaltan en Kuwait las embajadas de Canadá, Túnez, Bélgica y Francia y secuestran a diplomáticos. A lo largo de estos días se produce un goteo constante de rehenes liberados por Irak. Ese día llegan a España los 15 españoles retenidos. El Consejo de Seguridad de la ONU, con el voto en contra de Kuban y Yemen, aprueba el uso de la fuerza contra Irak si antes del 15 de enero no se retira de Kuwait. Un informe de Amnistía Internacional revela que las tropas iraquíes han ejecutado a un millar de kuwaitíes, han torturado a cientos de personas y dejado morir a 300 bebés prematuros. Por primera vez la OTAN interviene en el conflicto. 42 cazabombarderos son desplazados a la frontera turco-iraquí. La reunión de seis horas entre James Baker y Tarek Aziz en Ginebra termina en fracaso. El secretario de Estado norteamericano acusó a su colega de falta de flexibilidad. Aún quedaba una última esperanza. El secretario general de la ONU, Pérez de Cuellar, intenta convencer en Bagdad al presidente iraquí. Pero también en esta ocasión la esperanza de una paz se desvanece. Apenas faltan horas para que expire el ultimátum de la ONU e Irak se mantiene inflexible. El Parlamento declara la guerra santa de la nación árabe contra el invasor imperialista. Hola, muy buenas noches. Faltan cinco horas y media para que termine el plazo dado por la ONU a Saddam Hussein. Hasta este momento no hay respuesta mientras el reloj avanza sin concesiones hacia las seis de la mañana. Momento en el que el uso de la fuerza estará permitido y justificado por las Naciones Unidas. Saddam Hussein ha visitado sus tropas en Kuwait y les ha asegurado que no habrá retirada. El pesimismo se cierne sobre el Golfo Pérsico en forma de guerra. Donde todo el día las manifestaciones por la paz se han sucedido en todo el mundo. Aquellos de quien en definitiva depende una solución pacífica o bélica tienen un dato más esta noche. Saben que la mayoría de los pueblos está por la paz. Hola, muy buenas tardes. La temida fecha ha llegado ya. Hoy es 15 de enero de 1991, el día en que expira el ultimátum de la ONU a Irak para que abandone Kuwait. En caso contrario, la fuerza multinacional estacionada en la zona del Golfo, y en particular Estados Unidos, tendrá las manos libres para una intervención bélica. Pero por razones geográficas, el inicio de la cuenta atrás tiene varias horas según los distintos países. Cuando estos relojes marquen las horas que están viendo, las 6 de la mañana en España, las 8 en Irak y Kuwait, y la medianoche en Nueva York, será el pistoletazo de salida a una situación bélica que solo podría cortarse, queremos decir, si prosperan los últimos intentos diplomáticos para evitar el mal peor, la guerra. Ahora todos estamos pendientes de todo, incluso de si la meteorología favorece o no un ataque en la zona del Golfo. Nuestro habitual meteorosad nos dice cómo está el tiempo en la zona del conflicto. Las nubes que ahora están cubriendo toda la zona tienden a desplazarse hacia el este. Es decir, que en las próximas horas los cielos de Irak y su entorno estarán despejados. Mientras tanto, en nuestro país se ha vuelto a reunir esta mañana el minigabinete de crisis, presidido por Felipe González, para analizar el conflicto. Y poco después, el ministro de Asuntos Exteriores español, Francisco Fernández Ordóñez, se ha entrevistado con los embajadores árabes en España. De todo esto les hablaremos dentro de un instante, después de los titulares de otras noticias. Hola, muy buenas tardes. La temida fecha ha llegado ya. Hoy es 15 de enero de 1991, el día...